Buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información en TG7. Fíjense en estas preguntas que le han realizado al alcalde de Granada. ¿Qué le llevó a presentarse como candidato o cuáles son sus prioridades como primer edil de la ciudad? José Torresurtado ha respondido a estas preguntas de alumnos de quinto y sexto de primaria del colegio Ave María la Quinta esta mañana. Ha sido durante una visita al centro educativo en el que Torresurtado también ha explicado a los escolares su labor al frente del consistorio granadino. ¿Qué fue lo que a usted le impulsó para dedicarse a la política y presentarse a la alcaldía de Granada? Tenemos la ciudad más bonita del mundo, sin lugar a dudas, y yo quería ser alcalde precisamente para ponerla más bonita, para que hubiera más cosas culturales, para que hubiera mejores colegios, para trabajar porque Granada y los granadinos fueran mejor y tuvieran mejores medios para desarrollar su vida. Y fundamentalmente eso. Y os puedo decir que lo más bonito que hay en la vida es ser alcalde de tu ciudad. El plan Granada más imagen continúa con su labor de difusión del grafiti artístico y el respeto del patrimonio histórico, evitando las pintadas y actos vandálicos. A los 14 muros libres que se han puesto a disposición de los escritores de grafitis se le une la pantalla del espacio de ocio nocturno en el entorno del Rasillo. Los artistas Checo, Manuel Mirage y Sublimismo han explicado que han querido crear un paisaje a la altura de la ciudad de Granada. La idea era conseguir los colores, las sensaciones de Granada, los atardeceres, la naturaleza, el icono de la alhombra que tanto nos llama la atención a todos y están visitadas esta ciudad. Y bueno, plasmarlo de la manera que podéis contemplar y podéis verla y disfrutarla cuando quitamos la andamia. No se tarda solo de hacer la pantalla como evento de referencia por la cantidad de miles y miles y miles de personas que pasan cada día por la circunvalación, sino también ayudar a cambiar un poco la mentalidad y a decir que esto es arte, es otra forma de arte que no tiene por qué reñirse con la belleza que tiene la ciudad de Granada. Ya en la Plaza del Carmen, el Partido Socialista, en la voz de su portavoz municipal, Francisco Cuenca, proponía al consistorio que las cuentas municipales, así como las de los 27 concejales y las contrataciones del ayuntamiento, estuvieran al alcance de los granadinos. Una cuestión que era respondida por el portavoz municipal, Juan García Montero, que ha anunciado que ya se ha ratificado la creación del portal de la transparencia. Se hagan públicas, a disposición de todos los granadinos, uno, el patrimonio de todos los ediles, cuando entraron y ahora, todos los procesos de incorporación de trabajadores en este ayuntamiento, luz y taquígrafo para la dotación de plazas públicas en la gestión del ayuntamiento y toda la información sobre los presupuestos de este ayuntamiento. Yo creo que la mayor prueba de transparencia es el trabajo y lo que demuestra el que hay hecho una rueda de prensa sobre este asunto hoy es que ni siquiera se han leído y tienen la obligación de hacerlo los expedientes de Junta de Gobierno local. Hoy hemos aprobado un gasto de 95.590 euros para llevar a cabo con luz y taquígrafos la terminación del expediente para que esta herramienta esté rápidamente operativa. La concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Maite Molina, ha comparecido para proponer algunas medidas que mejoren la movilidad en la ciudad. Además de criticar las sanciones de tráfico interpuestas por el consistorio, Molina ha propuesto, entre otras cuestiones, que cada euro que se ingrese por estas multas se invierta en la mejora del transporte público. Que se destine íntegramente el importe de las sanciones económicas por estas inflaciones de tráfico a la movilidad sostenible, a fomentar el transporte público, a la pacificación del tráfico y a actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, de prevención de accidentes de tráfico y de ayuda a las víctimas. Cerrando las comparecencias de la oposición, Unión, Progreso y Democracia ha anunciado la moción que llevará al pleno de la próxima semana. Un texto en el que Maite Olaya se ha referido a las retribuciones de los concejales y su participación en los consejos de administración de las mercantiles municipales. Nadie más se ha pronunciado del resto de los grupos porque no lo hemos llevado a pleno y hemos decidido que vamos a llevarlo a pleno para que cada uno de los grupos municipales tenga que retratarse y decir qué opina sobre algo que además vamos a pedir un informe a Secretaría. La Diputación Provincial de Granada ha celebrado esta mañana un pleno extraordinario en el que se ha ratificado el acuerdo por el que los funcionarios recobrarán gran parte de las remuneraciones que se suprimieron desde 2010, así como otros derechos laborales. La Diputación y los sindicatos con representación en la institución, salvo UGT que se ha descolgado, han firmado un convenio que afectará positivamente a unos 2.000 trabajadores. Los recortes que se han producido por la circunstancia que se generó con la crisis económica y que se encontró el Gobierno de España cuando accedió al poder y que naturalmente teníamos claro que teníamos que reconducir esa situación y llevarla a buen puerto. Quiero agradecer muy especialmente a los tres sindicatos que han estimado oportuno sentarse en la negociación con diálogo, con compromiso, con seriedad, con rigor. El Partido Popular ha presentado su candidatura a la Alcaldía de la Capital, un acto en el que el alcalde de Granada, José Torres Sultado, y el presidente del Partido Popular, Sebastián Pérez, estuvieron acompañados por los hombres y mujeres que buscan revalidar la confianza de los granadinos el próximo 24 de mayo. Ilusión, proyectos y el compromiso de cuatro años de estabilidad son la base de una candidatura que también preguntará a los granadinos con una consulta ciudadana cómo quieren que sea el proyecto de atrio de la Alhambra. Me siento profundamente orgulloso de dirigir un partido que tiene estos equipazos que han transformado Granada y que tiene este espléndido y magnífico alcalde que ha transformado Granada y que vengo a pedir humildemente hoy que hay que seguir apoyando al partido, apoyando a Pepe Torres y apoyando a estos equipos para seguir haciendo de Granada lo que hoy es un referente nacional, internacional, un referente de buen hacer y de principios políticos y eso es gracias a las personas. Hoy me presento aquí ante toda la ciudad de Granada y ante vosotros con muchos más conocimientos pero con la misma ilusión de antes o más y mi compromiso lo sabéis cuál es por si alguien tiene duda y es que yo vengo aquí a pedir la confianza de Granada y si me la dan los ciudadanos a ser los 365 días de los cuatro años que dura el mandato el alcalde de la ciudad sin faltar un solo día al trabajo como he hecho estos 12 años anteriores. Que nadie tenga dudas de eso. Hoy en la sede del Zaidín la parlamentaria popular Ana Vanessa García ha pedido a la Junta que asuma los 6 millones de euros que le costaría a Granada la subvención de los billetes de metro. Aseguran desde el PP que en ciudades como Málaga o Sevilla la institución autonómica si lo cubre. Además exigen la finalización de la obra puesto que afirman era la que estaba diseñada para trasladar al PTS a los ciudadanos de cara a la apertura del hospital. Queremos que se le quite la subvención del billete del metro que tienen que pagar los cuatro ayuntamientos y que la pague íntegra la Junta de Andalucía como en Sevilla y como en Málaga. En vez de estar ocho años de obra, dos años parados, buscando el dinero porque no había, enfrentándose con Pepe Torres, enfrentándose con Mariano Rajoy también porque se han enfrentado con todo el mundo, se pusiesen a trabajar y terminasen el metro, el hospital tendría transporte público. Por su parte el Partido Socialista de la provincia ha puesto en conocimiento de la Junta Electoral de zona de Orgiva las presuntas irregularidades que el Partido Popular de Lanjarón habría cometido lo dicen en las votaciones por correo. Aseguran que se han comprado votos por este sistema, por lo que piden un mayor control en las oficinas postales y exigen al presidente del partido, Sebastián Pérez, que vigile este tipo de hechos. Hemos puesto esta situación en conocimiento de correo a fin de que se tomen las medidas para garantizar el principio básico de respeto de votos libres y secretos. Y lo hemos hecho en correo porque, como sabéis, las oficinas de correo están dando cuatro impresos de solicitud por persona. Miguel Dueñas ha recibido el tercer premio de narrativa Francisco Ayala por su novela Suficiente Soga, una obra basada en la mentira que cuenta la historia de varios presos que viven en condiciones precarias y se ven obligados a recurrir en muchas ocasiones a la mentira. Dueñas se ha mostrado agradecido tras recibir este premio al que han optado más de 500 novelas. Me apetecía hablar de la mentira porque es algo que usamos a diario, que usamos para ciertas situaciones, para ser más políticamente correctos quizás. Y claro, me apetecía que fuese la mentira algo necesario. Y para eso cree este campo de prisioneros, para que ellos tuviesen que mentirse para soportar lo que viven. Caja Granada siempre ha sido pionera en todo el tema de la innovación tecnológica y además que esa innovación teológica se plasme curiosamente en la cultura y en su obra social, pues para nosotros es algo muy importante. Se van acercando las fechas de la coronación canónica de la Virgen de la Amargura titular de la cofradía de la oración en el Huerto de los Olivos. Una de las citas previas obligadas será el pregón de la coronación que tendrá lugar el próximo domingo, día 19 de abril, a las 11 de la mañana en el Teatro Municipal Isabel la Católica. El encargado de pronunciarlo será el cofrade Antonio González López, hermano de la cofradía y autor de numerosos pregones en nuestra ciudad y en la provincia. En el acto intervendrá la Banda Municipal de Granada. Y entonces la responsabilidad pesa, la coronación pesa y la amargura pesa. Entonces, es que son un montón de cosas que confluyen ese día. Es una hermandad de mi corazón también porque me he criado desde pequeño, una hermandad de mi barrio. Ha finalizado ya la concentración en Marbella para un Granada que buscará la victoria ante el Sevilla. Los rojiblancos consideran muy importantes los tres puntos frente al conjunto hispalense en la lucha por evitar el descenso a segunda división. Colunga, Murillo y Edi son baja por lesión, mientras que los sevillistas llegan tras remontar ayer su partido europeo. El encuentro dará comienzo el domingo a las 5 de la tarde. Vamos con la previsión meteorológica para esta tarde y les anticipo, tendremos un fin de semana revuelto pero sin lluvias. Vamos a verla. En la provincia de Granada, el cielo es blanquecino por la presencia de nubes altas. A lo largo de la tarde llegarán nubes en abundancia. Soplará viento débil y las temperaturas serán un poco más altas. Con respecto a la previsión del tiempo en Sierra Nevada, se darán nubes durante toda la jornada pero con poca importancia. El ambiente se mantendrá agradable. Nada más por nuestra parte. Vuelve la información a TG7 como cada día a las 9 y media de la noche. Pasen buena tarde y buen fin de semana.